Claro, bailando esta cumbia siempre llega la pecker, por supuesto. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás? ¿Sale bien? Bien, muy bien. ¿Eras de jugar videojuegos vos de niña? Poquito, estuve un reloj de monitos que bajaba, banana, un Pac-Man, un basic. Sí, salían mucho los de dedos, ¿no? En nuestra época. Mucho dedo, mucho flipper también, o sea, no es copal. Solo era ir a Mar del Plata, era comer alfajores y jugar videojuegos. Mirá, está bueno, porque también muchas veces uno piensa que era más del niño que de la niña, el videojuego, y es otro episodio más del patriarcado. Otro episodio más, obvio, ¿no? Uno de mis episodios favoritos, por supuesto. Qué lindo. Bueno, Lu, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, vos sabés, Ale, que esta semana hubo una denuncia muy seria, que además la abogada nos reiteró que es muy seria, esto quiere decir que hay pruebas muy sólidas y que lo que estaba pasando era realmente grave, sobre un grupo de carmelitas descalzas en Salta. La denuncia es nada más y nada menos que al monseñor Mario Carnelo, arzobispo de Salta. La denuncia se hace la semana pasada, una vez más reiteramos la idea de el tiempo es ahora. ¿Por qué? Porque los abusos, la violencia de género, tal como está radicada la denuncia, sucedía desde 1999. Entonces, vos le podrías preguntar a las monjas, ¿por qué no denunciaron antes? Bueno, porque antes se admitía como natural lo que ahora ya no es admitido, ¿no es cierto? Y más allá de que ahora hay una restricción de que no se puedan acercar a 300 metros a donde están las monjas, que esta es como una restricción habitual cuando se denuncia violencia de género, lo que la verdad impacta es la idea de que hay monjas de clausura carmelitas descalzas que además de su propia decisión, si es que, bueno, ese es el caso de tener una vida como la que ya tienen, un sacerdote sea capaz de agredirlas en principio normalmente, pero también con amenazas, por ejemplo, que iba a vender el convento, ¿no? Estas amenazas muestran determinadas internas palaciegas también sobre lo que significan los conventos, ¿no? Juana, digamos, ya sabemos quién es Orde la Cruz, escribía en conventos, ¿no? Porque los conventos eran el lugar donde las mujeres, cuando no teníamos posibilidades de no ser señoras de alguien y tener nuestra propia vida, se iban a refugiar. Y son lugares, a mí me fascinan los conventos mucho más que las iglesias. Se respira un aire especial, hay una sensación de que las mujeres... ¿Has estado dentro de conventos? He estado dentro de conventos y, por ejemplo, bueno, ahora está cerrado el comedor, pero en el microcentro de la ciudad del convento... He escrito la mitad de mis libros en un convento que es el de Catalinas de la ciudad de Buenos Aires, porque por ser un convento no se pudo vender para hacer edificios y es uno de los pocos lugares del microcentro donde se respira, a diferencia de toda la ciudad. Entonces, ojo que acá hay un gran tema inmobiliario, estoy segura detrás de esta amenaza del león... Un negocio para quedarse con el convento, lo vuelo claramente. A mí lo que me parece alucinante es que el feminismo haya penetrado en un lugar que le resultaría de lo más hostil, si uno lo mira desde lejos, como la iglesia, ¿no? La verdad que sí, Ale, es impactante, porque nunca nos imaginamos que las monjas iban a usar una ley como la ley de violencia de género, ¿no? Eso es muy impactante, porque hay sectores que no se identificarían con el feminismo, anda a preguntarle a una monja si está de acuerdo con la ley de interrupción voluntaria de embarazo y no tengo dudas que te diría que no. Claro. Y sin embargo, de todas maneras, sí, en algún sentido, está mejor por el feminismo. Me pasó la semana pasada que fui a cubrir el Mundial Femenino de Polo que se hizo por primera vez, gana la Argentina finalmente, se hace en la Argentina. Estabas ahí, escuchabas una señal que decía, no, porque esta la despedí porque es verde. O sea, sectores que a lo mejor repudian determinadas connotaciones a las que le ponen connotaciones negativas, pero que sin lugar a dudas vos decís, ¿cuándo empieza el primer abierto argentino de polo? En el 2018, o sea, el año de la marea verde, la mayor movilización de más de un millón de mujeres al Congreso. O sea, hay cambios que se producen y benefician aún a quienes dicen repudiar determinadas consignas, determinadas leyes o determinados simbolismos, ¿no? Pero a las que también les llegan esos derechos. ¿Las carmelitas tienen alguna particularidad como orden religiosa? Digo, yo, viste, no tengo mucha idea. Sí, básicamente son muy sacrificadas, Mariana Carvajal. Viste, incluso hay una frase que es, bueno, yo no soy una carmelita descalza, ¿no? Sí, sí. Yo no sé bien de dónde viene esa frase, no me puse a averiguar demasiado. Nos mandan a todo, que es como, bueno, viste, si te tenés que bancar cualquier cosa, hacer cualquier cosa por el otro, ser súper sacrificial, es como que sos una carmelita descalza, ¿no? Y tienen, o sea, es una vida especial, mente sacrificada. A mí la verdad es que se me parte el alma encima, las amenazaba, les gritaba, las hostigaba, es muchísimo, ¿no? Y algo que cuentan, que también me parece interesante, es que ellas hacen la denuncia en la justicia canónica. O sea, no es que la justicia divina es solo lo que pasa en la Biblia. Hay una justicia eclesiástica. Bueno, ellas hacen la denuncia y lo que cuentan es que, digamos, la persona de la justicia canónica que va les quiere bajar el precio. Va hablando mal y pronto, ¿no? Bueno, no es para tanto. Lo que siempre escuchamos las mujeres y que por eso después de recurrir a la justicia divina, recurre a la símil justicia divina, digamos, del Vaticano, etcétera, recurrieron a la justicia ordinaria. También eso habla de algo muy importante que es la complicidad del Vaticano, que por un lado está corrido claramente, Francisco, por los sectores de derecha eclesiásticos ante cualquier intención de cambio y que por otra parte la Argentina tiene una estructura de una corrupción eclesiástica tanto en relación a la violencia de género como a los abusos sexuales. Y para ahondar en este tema, porque no es un caso aislado, sino que hay una responsabilidad de la Iglesia Católica en este sentido, te quiero contar de un caso que tiene muy pocos días para iniciar el juicio, que es un abuso sexual, una vez más, en un jardín religioso, recordemos, subsidiados además por el Estado, y en donde no son casos aislados ni en Argentina ni en el mundo los abusos sexuales que se cometían de parte de sacerdotes y básicamente con el cumplimiento de la Iglesia. Vamos a escuchar a la mamá de una de las víctimas, que es Carla Vitale, y habla de este abuso sexual en un colegio religioso y del encubrimiento nuevamente del Arzobispado de San Nicolás. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por este espacio. Yo soy una de las mamás de una de las niñas sobrevivientes de abuso sexual del Jardín Belén San Pedro y de la Parroquia San Roque, de niños de 3, 4 y 5 años fueron los abusos cometidos en el año 2017. En diciembre de ese año denunciamos, somos 5 familias las denunciantes, lo que no quiere decir que hay muchos más niños víctimas. Había 3 personas que abusaban de los niños y tenían también, los niños manifestaban que tenían relaciones entre ellos, situaciones de violencia, de agresión, la verdad que situaciones horrorosas que han comentado, fueron 5 pericias en cámaras gestivas, 5 niños que pudieron expresar su dolor, de parte de los que deberían cuidarlos, que era un cura, un portero y una preceptora. Julio Matiusi, el cura, Anselmo Ojeda, el portero, y María Luján Rubírez, la preceptora. Los 3 están imputados bajo el mismo cargo, y luego de un arduo proceso largo, dentro de unos días, del 9 de mayo hasta el 13, del lunes al viernes de esa semana, vamos a estar, se va a estar realizando el juicio oral y público hacia estos 3, a estos 3 sujetos. En este momento el portero se encuentra en prisión domiciliaria, el cura estuvo en prisión 5 meses aproximadamente, y bajo el ala del Obispado de San Nicolás. Bajo el ala del Obispado de San Nicolás quedó libre, evidentemente. Esto habla de encubrimiento, y es lo peor que pasa en la Iglesia de la Argentina y del mundo, pero obviamente, que sigan pasando estas cosas en el país del cual es la nacionalidad del Papa Francisco, habla de la gravedad, ya no solo de que pasen en el seno de la Iglesia, porque el abuso sexual, la violencia y el género pasan en todos lados, pero sí el encubrimiento es una decisión institucional por permitirla o por omitir las sanciones a quienes la ejercen. Es Luciana Péquer, a quien escuchás, hablando de este caso, un caso reiterado, el de los abusos contra niños y niñas en instituciones educativas religiosas, pero también, sobre el otro, mucho más sorprendente para mí y muy interesante, la denuncia de las carmelitas contra el alzobispo de Salta.